Este video es muy importante. Si tienes un familiar dentro de Cuba, por favor, compárteselo. Y si estás dentro de la isla, sigue las instrucciones. Acaba de salir la aplicación con la que podrás conectarte a la internet gratuitamente desde dentro de Cuba en caso de que Telsa te tumbe la comunicación. Por favor, mira el video y sigue las instrucciones. Personalmente he estado abogando por la tecnología necesaria para brindar acceso al internet al pueblo cubano desde el 11 de julio del año 21. Y hoy, tres años después, tengo muy buenas noticias para todos los cubanos que están en Cuba. Escúchenme bien. Estamos a un paso más cerca de la libertad y hay una nueva aplicación llamada Delta Chat. Y le pido a todos los cubanos que están en Cuba que la descarguen ahora mismo porque todo indica que la próxima vez que salgan a la calle a pedir libertad y a gritar patria y vida, Etexa, que es la comunicación cubana que provee internet, les va a cortar la conectividad. Pero esta vez van a fallar. No van a lograr que la comunicación entre ustedes los cubanos ni con el resto del mundo se pueda evitar. Porque cuando los dirigentes del régimen tumban el internet, la desconectan para ustedes los cubanos, pero no para ellos mismos. Ahora, con el Delta Chat se pueden utilizar las torres y las señales de telefonía móvil de la propia dictadura para garantizar que ustedes, el pueblo, no queden en las sombras. Les vamos a ganar en su propio juego. Gracias a esto, a Delta Chat. Si creen que pueden permanecer conectados el régimen mientras el resto de la gente es silenciada y brutalizada y golpeada, están equivocados. No existe más. La próxima vez que el pueblo cubano necesite protestar, documentar la injusticia, enviar videos, conectarse uno con los otros, como comenzó el 11 de julio del 21, o compartir cualquier mensaje con el resto de la comunidad internacional, van a poder hacerlo clara y fuertemente. Ahora, el régimen no va a poder que el mundo no los vea. El mundo los va a ver todo lo que pasa en Cuba. Sabemos que no hay nada peor para un régimen comunista que escuchar la voz de un pueblo oprimido. Y la verdad va a ser ahora visiblemente directa desde la fuente de ustedes. Gracias al Delta Chat. Gracias a Dios, estamos a un paso más cerca de la libertad para el pueblo cubano. Este pudiera ser un paso muy importante hacia la libertad de Cuba. Todos sabemos que la dictadura va a tratar de cortarle el alcance a esta información. Por eso tenemos que cooperar con nuestro granito de arena y compartirlo. Por favor, compartanle el video a sus familiares y a sus amigos. Pongamos nuestro granito de arena por la libertad de Cuba. Nos vemos.